Hola, soy Rocío en la casa, psicóloga especializada en estrés y ansiedad. Antes de empezar el vídeo, en el que te voy a contar un caso, te comento que mi hermano ha escrito un artículo que explica cómo hay dos tipos de personas con ansiedad y las dos tienen los mismos recursos internos. Pero una supera la ansiedad de forma definitiva y la otra pasa toda su vida acumulando miedos y limitaciones. En este artículo te contamos cuáles son las diferencias psicológicas entre este tipo de personas. Te animo a que lo leas gratis en hermanoslacasa.com y también tienes aquí el enlace. Te cuento lo que hablaba el otro día con un cliente. Me decía, tengo miedo a equivocarme y pasa horas al día dudando, temiendo, comprobando, evitando, anticipando, sufriendo. Y yo le decía, no, no tienes miedo a equivocarte. ¿Qué pasa si te equivocas y cómo te haría sentir eso? Porque eso es lo que temes. No tememos lo que creemos. Y me decía, pues temo que se enfaden conmigo. ¿Y qué temes si se enfadan contigo? ¿Perder a esa persona? ¿Y qué temes si pierdes a esa persona? Quedarme solo. ¿Ves lo que hace la mente? Todo tipo de abstracciones, generalizaciones, anticipaciones, adivinaciones, distorsiones. La mente se va desde equivocarse al dar una opinión, por ejemplo, a la consecuencia última temida. Aislamiento absoluto. Expulsión de la tribu. Duda significa para la mente aislamiento absoluto. Duda, cada vez que dudo aparece masivamente el miedo. En realidad lo que está temiendo esa persona es sentir. Sentir lo que inconscientemente anticipa que llegaría a sentir si su fantasía temida se hiciera realidad, que es muy probable que no se haga. Tememos sentir y nos parece que no seríamos capaces de tolerarlo si pasara. Que no suele pasar. En este caso, él sufrió experiencias de rechazo en el colegio y en casa no lo gestionaron con mucho acierto, con mucha sensibilidad. Él estaba triste y asustado, pero en casa, como en muchas casas, pues no estaba bien visto, no estaba validado sentirse triste y asustado. Y eso o te lo comunican, subcomunican de forma directa o sutilmente. Porque muchas familias hacen como la mafia. Chantaje emocional. Te hacen pagar un seguro de incendios en tu local y tú dices ¿pero por qué? Porque si no lo pagas te lo van a incendiar. Es decir, crean un peligro que en realidad no existe si no estuvieran ellos. No te dejan sentir X, pero te hacen sentir X por 2. Te estoy haciendo un lío, es que es un lío. Pero es más simple de lo que parece. Cuando no nos han enseñado a regularnos emocionalmente, nos hacemos unos laberintos complejos para evitar sentir. Entonces complicamos las emociones genuinas, las tapamos, nos montamos ríos, los bloqueamos y eso se puede ir sanando, limpiando, aclarando. Nuestros padres hicieron lo que pudieron y ahora nos toca a nosotros seguir aprendiendo y tomando responsabilidad. Si quieres limpiar tu relación con las emociones, despejando la confusión y perdiéndole el miedo o algo que nunca fue un peligro, te animo a que experimentes nuestros sistemas. Están en hermanoslacasa.com. Cuando uno comprende que las emociones le caben de sobra y se da permiso para sentirlas quitando creencias, juicios, etiquetas y miedos, todo cambia. Como te digo, si quieres ir más allá y eliminar la ansiedad crónica de forma definitiva, te animo a que nos visites en hermanoslacasa.com. Tenemos un sistema guiado por mi hermano y por mí de siete semanas que puede serte de mucha ayuda. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.